Los líderes del G7 llegan a Hiroshima. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, recibió el viernes a los gobernantes de las otras seis economías más avanzadas del mundo, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido. El presidente estadounidense Joe Biden se convirtió en el segundo mandatario de su país después de Barack Obama en visitar esta ciudad arrasada por una bomba atómica lanzada por Washington en 1945. La invasión de Rusia contra Ucrania y las reiteradas amenazas de su presidente Vladimir Putin de usar armas nucleares son temas prioritarios para la cumbre de mandatarios que comienza el viernes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tiene previsto dirigirse al grupo por videoconferencia. Por su parte, un funcionario de la Unión Europea informó que se debatirá un bloqueo contra la exportación de diamantes rusos, un comercio que sumó 5 mil millones de dólares en 2021. Además, se esperan conversaciones para intentar forjar un frente unido ante China, centradas en los esfuerzos para proteger a las economías del G7 mediante una diversificación de las cadenas de suministro y los mercados. Japón invitó a India, Brasil e Indonesia, entre otros, buscando acercarse a países en desarrollo donde Pekín realiza cuantiosas inversiones. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping recibió el jueves en su país a los gobernantes de cinco países de Asia Central, antaño en la órbita de Moscú, pero ahora más cercanos al gigante asiático.